Hola, qué bueno que están con nosotros en Alpampan. Soy Jorge Ignacio Domínguez, director del periódico Nuestra Voz, el periódico en español de Adiócesis de Brooklyn. Y como siempre, está con nosotros el padre Tomás del Valle, director y productor del programa La Tertulia del Siglo XXI en la radio. ¿Qué tal padre? ¿Cómo ha estado? Hola Jorge, pues aquí, como se dice, en la lucha, que es cruel y es mucha, como dice un gran amigo el padre Carlos Mullins, aquí echando para adelante. Bueno, en eso estoy yo también, todos estamos en la lucha. Y no sé si se ha fijado que hasta nuestros productores, porque ahora tenemos pan en el set, padre. Sí, ahora mi pregunta es, tenemos pan, pero ¿dónde está el vino? Exacto, si nos portamos bien para la próxima temporada tendremos vino también. Ya hemos adelantado un poco, porque teníamos primero un stage, un escenario muy frío de la primera etapa, ahora ya estamos más acogedores, tenemos pan. Estamos avanzando. La próxima, la próxima, vamos a hacer un vaticínio. La próxima en Jerusalén. Oh, esa sería muy buena. A poder decir, como dice todo judío creyente, el año que viene en Jerusalén. Nosotros, la próxima temporada en Jerusalén. En Jerusalén. Padre, hablando de Jerusalén, tengo que hacer una confesión. Dime. Hoy vamos a hablar de la confesión. Bueno, sí, eso me recuerda la historia esa que este sacerdote tenía que hablar sobre San José y no sabía qué decir. Entonces, San José era carpintero. Los carpinteros trabajan con madera. Los confesionarios se hacen de madera, por tanto, vamos a hablar de la confesión. Bueno, pues así es este programa hoy. Vamos a conversar sobre el sacramento. Este es el sacramento, probablemente uno de los sacramentos más olvidados en hoy en día y que nos refleja más la realidad y la misericordia de Dios. Hay mucho que hablar y muy poco que decir, como aquel que dice, sobre este gran sacramento que nos recuerda el amor de Dios hacia nosotros. Un par de cosas sobre eso. Yo empecé diciendo, vamos a hablar de la confesión, que es como decimos todos. Y precisamente por eso lo dije. Pero normalmente, en un lenguaje un poquito más culto, decimos el sacramento, y más exactamente, el sacramento de la reconciliación. Efectivamente. Tenemos tópicos ya viejos y la iglesia también se va renovando. Y la iglesia va buscando. Esa fue una de las finalidades del Concilio Vaticano II. Actualizar el mensaje de Jesús para el hombre y la mujer del siglo XXI, del tercer milenio. El ayornamiento del que hablaba Juan XXIII. Sí. Y también el mismo Juan XXIII nos invitaba a saber leer los signos de los tiempos. No podemos seguir usando la misma terminología, los mismos conceptos, las mismas ideas teológicas del siglo I. En el siglo I funcionaron. Perfecto. Pero estamos en el siglo XXI. Exacto. Por cierto, hablando del siglo XXI de la confesión, este año, durante Semana Santa, la diócesis, bueno, lo hicimos en la diócesis de Brooklyn, pero era una coproducción entre la diócesis de Brooklyn, la diócesis de Rockville Center, que es Long Island, y la arqueócesis de Nueva York, una campaña que se llamaba Lunes de Reconciliación. Y pusimos un cartel inmenso aquí en Brooklyn, muy bonito, un afiche muy bonito, o sea, una pintura con una reproducción de una parte de la creación del hombre en la Capilla Sistina. Y se puso precisamente, decía, vuelve a entrar en contacto con Dios, y era invitando a la gente a ir el Lunes de Reconciliación. Sí, es una idea que surgió hace varios años entre los obispos del área, el cardenal de Nueva York, el obispo de Brooklyn, el obispo de Rockville Center, y creo recordar también el arzobispo de Noir y el obispo de Patterson. La idea de que, volver al sentido original de la cuaresma, que era un encuentro consigo mismo, un encuentro con Dios y una reconciliación. Por eso el concilio IV de Letrán recomendaba que al menos una vez al año se frecuentara el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía, a ser posible en tiempos de cuaresma para celebrarlo con la Pascua Florida. Volvemos otra vez a un concilio, como hablábamos el otro día. Entonces fue en el concilio de Letrán cuando se estableció esto de que al menos una vez al año los católicos se confesaran. Y siendo los católicos se confesaran, Padre, la confesión es una cosa muy propiamente católica, ¿no? Hasta donde tengo entendido el sacramento de la reconciliación, tan solo se ha mantenido en la Iglesia Ortodoxa y en la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa, tengo mi duda, si algunos grupos, algunos patriarcados lo mantienen o no, pero lo que sí es cierto es la Iglesia. Porque las iglesias nacidas de la Reforma de Lutero, Calvino, Enrique VIII y Melantón, lo que normalmente llamamos protestantes, prácticamente no ha desaparecido. Simplemente aceptan dos sacramentos fundamentales, el bautismo y la Eucaristía. La fracción del pan. Los otros dicen, no los encuentran o no los quieren buscar o no hay forma de, supuestamente, en la institución, en la Sagrada Escritura. Porque al fin y al cabo, nuestro punto fundamental de referencia siempre tiene que ser la Palabra de Dios. Bueno, pero el origen de la confesión está en la Sagrada Escritura, ¿no? Así es, así es. Además, casi desde el primer momento. Sobre todo, el gran canto a la misericordia de Dios es la Palabra del Hijo Pródigo. La Palabra del Hijo Pródigo que nos presenta un Dios, un Padre, que al fin y al cabo es un Padre que respeta. Cuando el Hijo Menor le dice, dame lo mío, él podría, siguiendo nuestra lógica, voy a guardar un poquito porque yo sé que este es una cabrita loca. No, no, nos respeta y nos da. Cuando estamos de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, y para el judío era, Ahora, por ejemplo, ya que tocamos el tema de la parábola del Hijo Pródigo, a mí siempre me llamó la atención el hecho de que el Hijo Pródigo termina cuidando cerdos. Claro, que era un animal impuro. No, no solamente eso. Hay que recordar que Lucas, que es el evangelista que nos habla, el único que nos habla de la parábola del Hijo Pródigo, Lucas escribe para la segunda generación de cristianos. La segunda generación de cristianos ha conocido la destrucción de Roma, perdón, la destrucción de Jerusalén. Resulta que la legión romana que destruye Jerusalén tenía en sus estandartes un cerdo. Por tanto, servir a los cerdos es servir a los romanos, servir a los paganos, servir a otra religión, bajarse y alejarse de Yahvé en favor de todo el panteón romano y demás. Pero a pesar de eso... A pesar, vuelve. Se da cuenta cuando ha bajado lo más bajo de lo que se puede bajar, él vuelve, recuerda cuál es el favor de su padre hacia los criados. Aunque sea como un criado. El último de los criados en la casa del padre tiene ropa y comida y yo estoy aquí. Él se arriesgó a irse, se equivocó y se arriesgó a volver. Y es un poco el ejemplo de... Se arriesgó a arrepentirse y a pedir perdón. Y a pedir perdón. Y fíjate que el perdón que le da el padre, el padre no le deja hablar. No lo deja hablar, claro. Porque el padre podría haber dicho, no, de ahora en adelante te vas a portar así, así, te voy a poner a prueba, te voy a... no. Traiga el cordero cebado que lo vamos a matar para celebrarlo. Y no solamente eso, le pone un anillo. Es cierto, claro. Tú que te has casado, ¿cómo se llama el anillo? Anillo de compromiso. El compromiso. Ese es el compromiso que el padre hace con el hijo. Un compromiso y además un anillo es algo cerrado, es algo íntimo, algo que va a unir de nuevo. Claro. Y ahí, quiere decir, ahí se basa nuestra práctica de la confesión. Pero eso se tradujo en la historia de la iglesia, en ciertas prácticas, ciertas normas. ¿Cómo fue evolucionando este concepto? Ese no es el único texto bíblico que nos habla. Leíamos en el segundo domingo de Pascua, que siempre es un clásico, la aparición de Jesús después de la resurrección, le decía primero la paz y, en segundo lugar, a quien les perdone los pecados les serán perdonados. O sea, la resurrección trae la paz. La paz, en el pensamiento bíblico más genuino, es amor y justicia. No, y ahí está muy directo en palabras de Cristo, a quien le perdonen los pecados. Y eso trae la reconciliación. La resurrección trae la paz, la paz tiene que traer la reconciliación. Ahí vamos, padre. Y seguramente de ese tema es que vamos a hablar en detalle cuando regresemos del corte comercial. Como les decía, el padre nos va a explicar cómo evolucionó este concepto de confesión durante 2.000 años de historia de la iglesia. No se lo pierdan, vuelvan con nosotros en el próximo segmento. Hola, gracias por estar de vuelta con nosotros. Aquí estamos con el padre Tomás del Valle. Cuando nos fuimos a la pausa comercial, padre, yo le había dicho que si podía usted darnos un brevísimo resumen de cómo ha sido la evolución de la confesión. El sacramento de la reconciliación, como nos recuerda el catecismo de la iglesia católica, hay que recordar también que la iglesia tiene su doctrina y sus documentos, en el número 1421 a 1422 es uno de los sacramentos de sanación. No pueden encontrar en, sabías que resumen en el librito. Es un sacramento de sanación. El sacramento de la Eucaristía sana nuestra conciencia de los pecados que hayamos cometido. La praxis, la práctica. Las primeras, hay que hacer una salvedad muy importante a la hora de examinar la doctrina de la iglesia y la acción de la iglesia. Del año 0, vamos a ponerle de esa forma, al año 313. Es una etapa en la cual se elabora muchas de las costumbres, muchos de los sacramentos, se prepara la lista de la Sagrada Escritura y demás. Y es la época de la iglesia perseguida, de la iglesia de las catacumbas. La iglesia de grandes testimonios, la iglesia de los mártires. El Papa Francisco, dicho sea de paso, ha dicho que estamos teniendo más mártires ahora que en aquella época. Lo cual es cierto, por supuesto. Lo cual es cierto. Pero bueno, eso ya es harina de otro costado. Pero, ¿cómo es la confesión en esa época? En un primer momento, solamente la persona que estaba bautizada se confesaba con mucho una vez en la vida. Porque después, hay que pensar que... Ah, muchos quisieran volver a esa época. Sí, ¿verdad? Al menos que tengan la oportunidad de confesión una vez en la vida. ¿Qué ocurría? La adhesión al cristianismo, vamos a llamarle de esa manera, el formar parte de la nueva comunidad creyente, exigía un compromiso muy serio. Entonces, el que se bautizaba sabía que tenía que cumplir primero la ley de Dios, los diez mandamientos, que los hemos reciclado, si cabe, del judaísmo. Pero siguen siendo... Jesús nos recuerda muchas veces, yo no he venido a abolir la ley, he venido a limpiarla, a perfeccionarla, pero no a abolirla. Entonces, el que se comprometía, se comprometría de por vida. Somos humanos y nos equivocamos y cometemos errores, sobre todo los grandes errores en público. Y por eso los grandes pecados que se confesaban en público en la asamblea eran el adulterio, el renegar de la fe cristiana, el asesinato. O sea, pecados podríamos decir así públicos. Entonces, tú... ¿Y se sabía confesión pública de esos pecados? Había una cierta confesión pública. Se sabía que tú habías cometido tal delito, por lo tanto no podías participar en las acciones de la comunidad. No podías participar en la fracción del pan. Entonces, había todo un proceso y ahí es donde entra la cuaresma y donde entra también el adviento. El adviento hoy en día está reducido a cuatro domingos, pero en una etapa primera, el adviento eran también 40 días de preparación a la Pascua de Navidad, y en que la comunidad iba invitando a la penitencia, invitando al arrepentimiento. Pero padre, esa práctica de ir y sentarse con el sacerdote, o arrodillarse del confesionario y confesar los pecados. Esa es muy posterior. ¿Desde cuándo es? El siglo VII, siglo VIII, siglo IX, empieza sobre todo cuando hay un gran movimiento evangelizador de parte de los monjes. Hay que recordar, habría que serían otros 25 centavos. O sea, la práctica de la confesión se hace más cotidiana, digamos, más habitual y más personal. Se hace más personal cuando empieza la gran evangelización de los monjes irlandeses en Europa. Hay que pensar que el movimiento evangelizador, después de la caída del Imperio Romano en Occidente, recae en los grandes misioneros monjes. San Patricio en Irlanda, San Columba también en Irlanda. ¿Y ellos son los que promueven este estilo de confesión personal? Se promueven este tipo de confesión personal, sobre todo los irlandeses, porque era el tipo de confesión que se vivía en las comunidades monásticas. Se confesaba con el hermano fraile, que era sacerdote, con el hermano monje, que era sacerdote. Y de ahí empieza la práctica, tal y como la conocemos hoy. Más o menos tal y como la conocemos, empieza una práctica. ¿Y cuándo se regulariza o se hace ley, digamos? Antes de eso, ya estaba empezándose a desarrollar lo que se llamaba los libros penitenciales. ¿Qué consistían los libros penitenciales? Hay que pensar primero que el pueblo era analfabeto. ¿De qué época estamos hablando, Pablo? Al siglo VI, al siglo XII, más o menos. O sea, estamos hablando de un periodo bastante grande de tiempo. Plena edad media. Plena edad, edad antigua y comienzo de edad media. El pueblo es analfabeto. El clero es cuasi analfabeto. Pero entonces se organiza el sacramento. ¿Qué es lo que dice la ley de Dios? Los mandamientos. ¿Qué pecado atenta contra cada uno de los mandamientos? Tal pecado, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Qué penitencia hay que imponer a esos pecados? Y entonces son los libros penitenciales. Como un código de tránsito. Como un código de tránsito. Efectivamente, así fue. Y eso está hasta entrada a la edad media. No solamente entrada a la edad media, sino que todavía, en muchos de nuestras catequesis, en muchos, sobre todo, en nuestros pueblos, en nuestros países, todavía se sigue siguiendo esa práctica de confesión. Hacer un examen de conciencia, a tal pecado, tal penitencia, o a tal mandamiento, tal pecado, son los antiguos libros penitenciales. Entonces, ¿quién establece las normas más o menos como las conocemos hoy en día? El concilio de Trento. El concilio de Trento es el que va a replantearse muchos de las praxis, de las acciones. Primero, anteriormente, el concilio cuarto de Letrán impone... La práctica de una vez al año. Al menos una vez al año había que confesarse, al menos una vez al año había que recibir la Eucaristía. ¿Y qué es lo que hace el concilio de Trento, entonces? Él establece quién es el ministro de la confesión. El ministro de la confesión es el obispo, que delega en el sacerdote. Nada más. Por eso los diáconos no pueden confesar. Por eso los diáconos no pueden confesar. O sea, hay que pensar que el sacramento del orden tiene tres etapas. El obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio, que delega en el sacerdote, que puede hacer todo lo que hace el obispo, excepto consagrar sacerdotes y consagrar obispos. Y el sacerdote, que puede hacer todo lo que hace el diácono, y el diácono lo único que uno puede hacer es consagrar la Eucaristía y administrar el sacramento del orden. El sacramento del orden y el sacramento de la penitencia. Una cosa, cuando estuve el lunes de la reconciliación del que hablaba en el cemento anterior, fui a la parroquia de Santa Brígida aquí. Fue muy interesante ver una fila de 80 personas esperando la confesión ese día. Pero eso más bien me pareció un hecho excepcional. En general, la confesión ha disminuido. Y yo siempre le digo a mis amigos psicólogos, sí, tengo amigos psicólogos, que la psicología se inventó cuando la gente dejó de ir a confesarse. Que el ser humano moderno va al psicólogo porque la confesión era una necesidad práctica del ser humano, de confesarle. ¿Hay algo de eso en nuestra psicología? Hay un poco de eso. Porque, primero, si entendemos la confesión, simplemente hacer una lista de pecados. A ver, el mandamiento de la ley de Dios dice esto, amar a Dios, no mentir, no robar, etc. Entonces, yo he hecho esto, doy la lista de mis pecados, me dan una penitencia y se acabó. Pero el sacramento de la reconciliación es mucho más importante que eso, y mucho más profundo que eso. Y es más importante, padre, entre otras cosas, porque nos prepara a lo que vamos a hablar después. A la eucaristía. Y, bueno, nos queda muy poco tiempo en este segmento, pero, cuando uno termina de confesarse y el sacerdote da la absolución, ¿cómo está uno? Con su conciencia completamente limpia. Y está en estado de gracia. Está en estado de gracia. ¿Qué quiere decir eso, exactamente? Que estás en estado, en la misma situación está tu alma en el momento que recibiste el bautismo. Gracias a la redención de Cristo, que se sigue transmitiendo esa gracia, esa misericordia, ese perdón, esa limpieza del alma, a través del sacramento de la reconciliación. Y entonces, ¿estamos listos para? Para ponernos en la presencia de Dios en cualquier momento, para recibir todos los otros sacramentos. O sea, prácticamente el sacramento de la reconciliación es clave para poder recibir el resto de los, excepto el bautismo, porque el bautismo ya nos limpia nuestra conciencia. De todos los pecados. De todos los pecados. Pero después del bautismo, podríamos decir, el sacramento más importante es el sacramento de la reconciliación. Hay una pregunta que quiero que usted responda en el próximo segmento, y es, los cristianos católicos creemos en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, ¿no? ¿Cuál es la relación entre esa creencia en la presencia real y nuestro apego al sacramento de la reconciliación? Yo veo una relación ahí, ¿no? Es que si no creo que Cristo está presente en la Eucaristía, no tiene sentido hasta cierto punto el limpiar nuestra conciencia. O sea, limpiamos nuestra conciencia de nuestros errores, de nuestros pecados, para poder encontrarnos directamente con el Señor. O sea, hay que estar realmente limpio porque el encuentro es real con Jesucristo en la Eucaristía. Tan real como la vida misma, como diría el poeta. O sea, el encuentro con la Eucaristía es encuentro realmente. Muchas veces lamentamos, ay, usted que va a ir a Tierra Santa, usted que va a caminar para... Yo digo, sí, efectivamente. Pero es que no hace falta ir a Tierra Santa para encontrarse con el Señor. Basta en recibir la Eucaristía. Y de la Eucaristía, Padre, vamos a seguir hablando en cuanto regresemos de la pausa. Vamos a hablar exactamente de eso, de qué significa ese encuentro. Que usted dice que es más importante que ir a Jerusalén. El encuentro con Jesucristo en la Eucaristía. Regresen con nosotros. Volvemos en un minuto para hablar con el Padre de Tomás del Valle sobre la significación profunda y esencial del sacramento de la Eucaristía. Hola, qué bueno que están con nosotros para este último segmento de nuestro programa de hoy. Y estaba, antes de ir a comerciales, Padre, había dicho que le quería preguntar, y esto lo hemos en algún momento mencionado antes, pero quería hablar de un tema que es esencial para nuestra fe y nuestra identidad como católicos, y es lo que llamamos la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía o la transustanciación. ¿Qué significa eso? ¿Qué importancia tiene eso para nosotros? La transustanciación, esa palabra de días de fiesta, es la doctrina de la Iglesia en la cual se explica que el pan y el vino, después de las palabras de la consagración del sacerdote, se convierten genuina y auténticamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No es algo simplemente simbólico. No, no, no es nada simbólico. Pero esto ya no es reciente. Esto es el concilio de Trento, el concilio de Trento lo ratifica, pero sobre todo es ya San Justino. San Justino debería, casi deberíamos dedicarle un programa entero. ¿De qué época? Siglo II. Hablamos, según. Siglo II. O sea, los mismísimos inicios del cristianismo. Desde los mismos inicios del cristianismo, en la doctrina patrística, en la doctrina de la Iglesia, nos recuerda que hay un momento dado, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, en forma de pan y en forma de vino, porque ahí no se forma una transformación, sino espiritualmente, genuinamente, hay esa transformación. Y esta creencia y esta fe que viene desde los inicios mismos de la historia del cristianismo, es lo que nos diferencia a nosotros de muchos de nuestros hermanos separados. Sí, ha habido, incluso dentro de la Iglesia ha habido algunas corrientes de, ok, está el Cristo, se convierte en pan, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero se acaba la Eucaristía y se acaba la presencia. No. La doctrina de la Iglesia es que en el momento que se ha consagrado el pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre, eso es hasta que se consume, hasta que desaparece. Y por eso tenemos el Sagrario, por eso tenemos una luz roja en la Iglesia que nos indica, aquí está presente Jesucristo. Aquí está presente Cristo, Cristo Redentor, el mismo Jesús que caminaba por las tierras de Galilea, que obró milagros, que hizo, que fue crucificado, es el mismo Cristo que está en forma de pan y en forma de vino. Pero después de la consagración, después de las palabras que pronuncia el sacerdote, y el sacerdote sea un sinvergüenza, sea un ladrón. No depende de la bondad del sacerdote. No depende del pecado. O sea, puede ser el santo más santo o el miserable más miserable. Cuando un sacerdote pronuncia las palabras con intención de consagrar, ahí se realiza el cambio sustancial del cuerpo y la sangre de Cristo en forma de pan y en forma de vino. Padre, gracias, porque de verdad quería que nos recordara, porque creo que es la verdad central, digamos, después de la resurrección de Cristo, la otra verdad central para nuestra vida de cristianos es la presencia de Él, y la eucaristía. Por eso que da pena, cuando entramos en la iglesia y pasamos delante del altar donde está el Santísimo, con toda indiferencia, señores, está ahí, Cristo resucitado. Claro, claro. ¿Y por qué se pone esa velita roja junto al lugar? Para que la gente sepa. Porque yo puedo ir a la Basílica de San Pedro y puedo caminar por arriba y por abajo sin necesidad de genuflexión y de respeto, pero hay una capilla en la Basílica de San Pedro donde está el Santísimo Sacramento. Por supuesto. Padre, cuando estábamos en la pausa comercial, usted mencionaba una cosa que yo creo que a mí me interesó mucho y que me imagino que a los televidentes le va a interesar también. ¿Cuánto debe uno comulgar y cómo ha variado esa idea? Cada uno debe de comulgar cuando le venga en conciencia que puede hacerlo. La iglesia invita que sea todos los días o cada vez que se participe en la celebración de la Eucaristía, en la celebración de la Santa Misa. Obviamente no vamos a estar oyendo cinco, seis, siete misas diarias para comulgar. Lo normal, hay que recordar siempre que en el justo medio está la virtud. Comulgar siempre que nos encontremos preparados y siempre que participamos en una Eucaristía, deberíamos de comulgar. Es como, al fin y al cabo, la Eucaristía es un banquete. ¿Quién va a un banquete a estar leyendo el periódico? Cuando tienes delante la comida. Claro. Estamos invitados al banquete de la vida. O sea, participar siempre y cuando uno se sienta preparado y en conciencia para poder... Usted me dijo que eso no siempre fue así. No siempre fue así. Llegó un momento, sobre todo en el siglo XVII, siglo XVIII, en que debido a Hansenio, un obispo centroeuropeo, que dijo que no somos dignos. Obviamente no somos dignos. Y por tanto, la comunión, una vez en la vida o dos veces en la vida, y eso se fue extendiendo. Y entonces tuvo que ser, en primer lugar, en el siglo XIX, San Juan Bosco, que empezó a decir, la comunión frecuente es parte de su pedagogía. Después que el niño, el joven, esté preparado, recibir la Eucaristía. Y la gran consagración de este movimiento de vuelta al recibir la Eucaristía fue el Papa Pío X, San Pío X, que puso como media, como término, cuando el niño tiene uso de razón, que sabe distinguir un pan de otro pan, ahí se le debe de alimentar con la Eucaristía. Y es a partir de los siete años. Padre, los temas de hoy dan para mucho más que media hora hablar de la confesión de la Eucaristía, ¿no? Dan para más de dos o tres programas, sobre todo el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, porque si hay un sacramento que hay un revolú, como dirían los boricuas, es precisamente el sacramento de la Eucaristía, perdón, de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación es un sacramento que la comunidad acoge, y la comunidad perdona, y que la comunidad, es a la comunidad a la que le faltamos el respeto cuando le estamos faltando el respeto a Dios, es a través de la comunidad, ese sentido comunitario. No quiere decir sentido comunitario decir en público los pecados, no. La comunidad está representada por el sacerdote, que en ese momento es sacerdote, es juez, y en ese momento el sacerdote es perdonador por la delegación de Cristo. Padre, el que no es perdonador es el reloj, el reloj no perdona, y ha llegado la hora de despedirnos, pero como siempre, usted es quien tiene la última palabra acá, así que por favor, dígale a los televidentes qué es lo que nos debemos llevar a casa. En un minuto que tenemos. Bien, hemos conversado así, de prisa y corriendo, sobre los dos grandes sacramentos del amor de Dios hacia nosotros, el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Ambos están unidos. Cristo viene a nosotros para sanarnos. Por eso, no nos apartemos de la Eucaristía. No lo veamos como un simple hecho que de vez en cuando en la vida, que no nos caiga la condena o el aviso del concilio de Letrán de al menos una vez en la vida. Deberíamos de participar en la Eucaristía cada vez que tenemos oportunidad de ello. Y todos somos pecadores, todos cometemos errores, pero el Señor se muestra su misericordia en el sacramento de la reconciliación, que podemos confesarnos todos los días, si hay, o confesarnos una vez al año. Confesarnos siempre que lo creamos necesario, porque sabemos que hemos faltado al mandamiento de Dios de respetarnos, de respetarle, de respetar a los demás. La Eucaristía y la reconciliación van de la mano porque nos ayudan a ser mejores seres humanos, mejores cristianos. Que vayamos profundizando en el conocimiento de nuestra fe y sobre todo fortaleciéndola con la Eucaristía, con la reconciliación. Muchísimas gracias, Padre. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado hoy con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Al Pan Pan y Al Vino Vino. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!